¡Cocinamos a fuego lento arroz con leche en Crop Pot! Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a lavar y secar muy bien nuestro limón y vamos a ir sacando tiras de la piel con mucho cuidado de sacar lo menos posible de piel blanca ya que esa parte amarga. Ponemos en nuestra olla la leche, la piel del limón y la canela. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dejamos que pase una hora. Pasado este tiempo mezclamos y es el momento de añadir el arroz. Lo añadimos y volvemos a mezclarlo todo muy pero que muy bien. Volvemos a tapar con la tapadera. Seguimos teniendo por supuesto en nuestra olla temperatura alta y dejamos que pase una hora más. Pasado este tiempo mezclamos y es el momento de añadir el azúcar. Mezclamos bien todos los ingredientes. Y volvemos a tapar con la tapadera. Seguimos teniendo nuestra olla a temperatura alta y dejamos que pase una hora más. Ya tenemos hecho nuestro arroz con leche. Si os gusta más líquido, este es el momento de añadirle un poquito más de leche. Ponemos nuestro arroz con leche en el molde que queramos. Ya sea vasito o algún bol o algún plato. Y luego dejamos que se enfríe. Y espolvoreamos con un poquito de canela en polvo. Luego si queréis podéis decorarlo con lo que más os guste. Yo por ejemplo he utilizado trocitos de canela en rama y la piel del limón. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este arroz con leche. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!